La 37ª edición del Triatlón Ciudad de Chiclaná, séptimo memorial Carlos Sena, se celebra mañana miércoles 1 de mayo. Una prueba que volverá a reunir a casi 350 participantes en La Barrosa, entre ellos los mejores atletas de Andalucía, ya que será una cita puntuable para el circuito andaluz de triatlón y para el circuito provincial de triatlón Trofeo Diputación de Cádiz. La salida se dará desde Orilla frente a la Plaza de las Banderas, plaza en la que estará colocada la meta. La primera de las salidas de la prueba se dará a las 9 de la mañana y será la de los atletas para triatleta. A las 9.01 será la salida para las féminas y a las 10.30 será categoría masculina la que tome la salida de la prueba. Nuevamente el triatlón se va a desarrollar bajo la modalidad de sprint, por lo que los participantes deberán cubrir un primer sector de 750 metros sanado, en un circuito con entrada y salida del agua a la altura de la Plaza de las Banderas. En el segundo de los sectores deberán completar 20 kilómetros dando dos vueltas al circuito establecido, mientras que en el tercer y último sector deberán recorrer 5 kilómetros a pie por el paseo marítimo trazado al que deberán dar dos vueltas. Durante el desarrollo de la prueba se verán afectadas diversas zonas del municipio, concretamente en el entorno de la playa. Durante el recorrido en bicicleta estarán cortadas al tráfico el acceso al paseo marítimo por la segunda pista, la avenida de los Pescadores, carretera del Molino Viejo, Rotonda del Atún y carretera de las Lagunas hasta un poco antes de llegar al Florín. Además en el tramo a pie no se podrá circular por las calles Asunción, Estuario y Bitácora.